Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Para este mes de Ameri, que comienza hoy porque, entre otras cosas, es el mes internacional del libro. Para hablarnos de ello tenemos al otro lado del teléfono a su técnico, Ofelia Jaén. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ofelia, hoy comienza ese mes, ese Día Internacional del Libro Infantil que se va a celebrar mañana, ¿no? Martes. Sí, mira, es que el mes de abril trae dos importantes efemérides con respecto al libro. El primero, el Día 2, que es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y luego el 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro en general. Entonces nosotros hemos preparado efectivamente una serie de actividades para celebrar ambas efemérides. Y la primera comienza mañana con un cuenta-cuento a cargo de Diego Magdaleno en la Biblioteca de la Casa de la Cultura. Y es un cuenta-cuento de estilo tradicional, abierto a todas las familias. Cuenta-cuentos infantil que llega mañana martes, 2 de abril, a partir de las 5 y media de la tarde. Eso es. En la Biblioteca Pública Municipal de la Casa de la Cultura de la Calle General, PRI número 2. Pero también tenemos un bibliobús, ¿no, Ofelia? Mira, el tema del bibliobús es un mercadillo, el que tenemos es un mercadillo solidario para un bibliobús. Esta actividad ya la programamos el año pasado y es una actividad que se hace para colaborar con la Fundación Vicente Ferrer. La Fundación Vicente Ferrer ha puesto en marcha un bibliobús para la India. El proyecto solidario lo encabezó la Biblioteca de Sevilla, la Biblioteca Provincial Infanta Elena. Y a ese proyecto nos sumamos algunas bibliotecas municipales. Se trata de un mercadillo de libros solidarios. Lo que se recaude va para el bibliobús. El bibliobús ya está en la India. Hemos avanzado bastante desde el año pasado. El año pasado era comprar el bibliobús, obtener el bibliobús. Este año el bibliobús ya está allí. Está funcionando, pero ahora hay que mantener el servicio de las personas que en la India vayan a hacerse cargo de ese bibliobús. Dotarlo y mantenerlo. Y para eso es este nuevo mercadillo. Y estará durante todo el mes de abril. Nos parece también que es una forma interesante de celebrar este mes tan librario, tan librero como es el del mes de abril, de una manera un poco solidaria. Solidaria sobre todo, te iba a decir, porque claro, estamos hablando de que con esta acción se está llegando a un país donde la cultura y la lectura no son fáciles. Así que de esta manera podemos colaborar con la educación y la culturalización de la sociedad de ese país. Sí, de la gente que más lo necesita allí porque efectivamente les resulta muy difícil el acceso a la información, a la cultura. Y con este bibliobús se va a poder acercar a la gente con discapacidad, que son precisamente los que han montado y han puesto en marcha todo el equipamiento y han trabajado en el equipamiento del bibliobús. Y no es solo llevarle los libros, sino que se les ha dado trabajo e información en otros temas como la carpintería o demás para la puesta en marcha del bibliobús. Bueno, y en la hora del cuento, ¿cómo se presenta este mes de abril? Bueno, pues la hora del cuento, pues como ya viene siendo habitual y tradicional, ya eso nos conocen prácticamente en Alcalá todos los padres y todas las madres que se acercan por allí. Los lunes en la biblioteca de la Casa de la Cultura, los miércoles aquí en la biblioteca editor José Manuel Lara. Y bueno, pues vamos a tener cuentos más conocidos. Muy primaverales, ¿no? Sí, 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 muy primaverales. Y algunos de ellos ya conocidos por algunos y si no lo conocen, pues me gustaría que lo conocieran. Por ejemplo, el de la cebra Camila o el de Había una vez una oruga, el Día de la Rana Roja. Son cuentos muy acordes para esta fecha. Bueno, y Peppa Pig, que se va al parque de atrás. Ah, es de Peppa Pig también, es verdad. Se ha incluido, se ha querido apuntar, ¿no? Ella también, Peppa Pig, a este ciclo. Sí, se apunta también a la hora del cuento, sí, sí. Pues le ha dado un mes a que te da ajetrejadillo, ¿no? Con el mes del libro para celebrarlo y también una nueva oportunidad para invitar a todos los alcalariños y alcalariñas a que se pasen por la biblioteca, tanto de la Casa de la Cultura como la biblioteca editor José Manuel Lara, aquí en la Plaza del Perejil, porque tenemos una gran colección de libros. Mira, Sonia, si me permite, el sábado 6, ¿vale? Tenemos también, aunque es sábado, la biblioteca, como sabéis, no abre el servicio bibliotecario. Su horario es solo de lunes a viernes, pero en ocasiones especiales, pues para alguna actividad en concreto, de animación a lectura, una actividad especial, pues si abrimos las puertas. Y en este caso, pues el día 6, porque es este mes y porque, bueno, nos parecía que el cuento lo requería, y el autor también, pues en la sala infantil de la biblioteca editor José Manuel Lara, vamos a presentar de una forma lúdica, divertida, no una presentación, aunque nadie piense que es una presentación al uso tradicional, sino que es una presentación con su cuentacuentos correspondientes, con sus actividades, de un libro titulado Tonino, el niño astronauta, y que está escrito por un profesor de aquí de Alcalá, Adolfo Langa, que es maestro del colegio José Ramón, y que, bueno, porque es una persona que en Alcalá mucha gente lo conoce desde el punto de vista, vamos, por sus otras facetas, como músico, pero bueno, que es maestro aquí, y bueno, trae un cuento que puede ser muy interesante. Además, es que ha escrito ya muchísimas cosas con gran interés y atractivo para el público, sobre todo infantil, y en el que se basa, ¿no?, se apoya para el día a día, para poder trabajar con los más pequeños en su educación. Pues aquí esperamos el día 6 a todos los niños y a sus papis, mamis, quien quieran venir, y esperamos para que puedan conocer este nuevo cuento de Adolfo Langa. Tonino, el astronauta, ¿no?, el niño astronauta, dice, ¿quién no ha soñado alguna vez con ser astronauta?, ¿no?, yo creo que casi todos, ¿no?, o con tocar las estrellas, o con... sí, 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 sí. Pues sí, pues ahí estaremos este próximo sábado, ¿a partir de qué hora, Ofelia? Pues este sábado a las 11 y media. A las 11 y media de la mañana, ahí estaremos, sí, todos los niños invitados, e invitados para que disfruten en la biblioteca con Adolfo Langa y esta nueva creación. Muchísimas gracias, Ofelia, por estar aquí en la biblioteca de Radio Badeira, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Las 11 y 21 minutos de la mañana es lunes 1 de abril y, igual, con el inicio del mes comenzamos a repasar toda esa agenda que nos han preparado las diferentes instituciones, las delegaciones municipales, los diferentes colectivos, atendiendo también, como no, a las celebraciones y efemérides, pues nosotros ahí atentos a todo porque no queremos que te pierdas nada y queremos llevártelo a través del 107.7 de la FM de forma gratuita, las 24 horas del día, los 365 días al año, informándote de todo. Alcalá, día a día.